bienvenidos chicos a un nuevo vídeo en el día de hoy les mostraré un truco para evitar que nuestro top coat se eche a perder manchándose de pigmento así que déjame tu like y vamos a comenzar cuando hacemos manicuras es muy común que al aplicar nuestro top coat en la brochita siempre se vaya un poquito de ese pigmento que estamos aplicando lo que hace que obviamente se manche nuestro top coat y justamente eso sucede cuando estamos usando este tipo de esmaltes por ejemplo el rojo voy a hacer una aplicación rápida de mi top coat aquí estaré usando este de reblo y obviamente lo aplicó como de costumbre pero fíjate como ya está manchada la brochita imagínate lo que va a suceder con todo este producto que tengo aquí transparente si entró ese aplicador con ese pigmento rojo así obviamente lo va a manchar y me lo va a estropear y eso es justamente lo que no queremos así que chicos para bien o para mal un truco que a mí me ha funcionado muchísimo durante todos estos años es que entre uña y uña tomo un papel ya sea una servilleta papel toalla de ese que usamos en la cocina y fíjate cómo voy limpiando el aplicador esto lo hago cuando termino de hacer una aplicación y voy a la uña siguiente antes de entrar el aplicador en el botecito de esmalte y de esta forma voy limpiando poquito a poquito fíjate cómo se va quedando todo ese pigmento rojo en el papel y ya me parece que la brochita está seca no le queda nada de producto y que ya puedo introducirlo en el botecito fíjate cómo ha quedado ahora sí vuelvo y tomo un poquito más de producto y fíjate cómo el top coat queda transparente no se mancha no se me estropea ni nada por el destino en otros vídeos les he compartido trucos para pintar sus uñas que creo que les servirán de mucho te dejaré algunos de esos links en la descripción para que los veas luego de este pero quise hacer este vídeo porque creo que es muy útil y algunos de ustedes me han preguntado últimamente sobre cómo evitar que se estropee su top coat así que pensé compartirlo para la comunidad y que todos nos beneficiemos y compartamos estos tips si tú tienes un tip que pueda funcionar muchísimo mejor que este o que pueda complementarlo coméntanos debajo estaré feliz de leerte y de esta forma chicos llegamos al final de este vídeo con nuestro top coat transparente y sin ningún tipo de pigmento si te gustan este tipo de vídeos recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto chicos nos veremos en el próximo chao